Elecciones 2018 Cobertura Especial Alcaraz-Cross recordó que el conteo rápido es obligatorio en todas las entidades del país y se toman como fuente única los datos de los resultados de la votación asentados en los cuadernillos. El Comité Técnico Asesor informó que de las 472 casillas que se integran en la muestra, se recibió información de 348, las cuales representan el 73.7% de la muestra total. Los resultados finales para la gubernatura se darán a conocer el próximo miércoles 4 de julio. Con información e imágenes de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.